Para el sistema DIF Morelos, la niñez es el sector más importante de nuestra sociedad. En el estado de Morelos garantizamos el pleno respeto a sus derechos, informando a niños y niñas de la necesidad de cuidar su integridad física y psicológica. Además, actuamos contra quienes abusan de ellos a través de una fiscalía especializada en la atención de niñas, niños y adolescentes. ¡Seamos partícipes de la denuncia y erradiquemos el maltrato infantil de nuestra cultura!